Hola amigos, sean bienvenidos. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile. El día de hoy tenemos un video muy muy distinto a los que traigo regularmente al canal. Tengo que decir igualmente que el motivo de este video no es traer hate ni mala vibra a la comunidad ni ofender a nadie porque respeto todas las formas de juego, pero particularmente este usuario es uno de los más resistidos de la comunidad o al menos de los que más rankean. Me refiero a uno de los máximos representantes del juego libre. Ustedes se preguntarán a quien me refiero, pues nada más y nada menos que al usuario tucumano, que actualmente es uno de los mejores top 10 de cara vs cara. Ustedes igualmente se preguntarán cómo lo logró, pues primero vamos a ponernos en contexto. Este rival ahora mismo cuenta con más de 4 millones de copas, todas conseguidas de la misma manera. Desconectando a sus rivales cuando va perdiendo, usando el tacón a tacón hasta el cansancio, pases filtrados, KSI y centros. El pack completo del juego libre. No voy a usar ningún adjetivo calificativo porque no es mi forma de ser, así que solo lo denominaré representante del juego libre. Vamos a revisar su equipo y vemos que tiene como formación la 5-2-3 con un tridente de ataque, con tacón a tacón y 140 en cabeceo. Tres centrales que en los tiros de esquina te van a marcar goles de todas maneras. MCs que te van a llenar de puros balonazos aéreos y constantemente cambia a Lukaku con Iñaki Williams para no cambiar mucho el estilo de juego de su equipo. Uno de los rasgos más característicos de este personaje representante del juego libre es que cuando va perdiendo, sospechosamente se desconecta y la mayoría de veces perjudica a los rivales que le van ganando. En estas capturas de pantalla de distintos usuarios pueden darse cuenta de eso, pero lo más extraño es que cuando gana con KSI, centros, cabeceos y tacón a tacón hasta el cansancio, no le va mal la conexión y encima se burla la mayoría de ocasiones. En su historial de cara versus cara tiene muchos partidos sin resultado, sospechosamente contra rivales que también ranquean y están buscando logos. Así que podemos intuir o podríamos presumir que este usuario es un hacker de los tantos que abundan en el juego. No estoy afirmando nada, pero por las distintas pruebas y por lo que yo he vivido personalmente es que me atrevo a comentarlo, más no a afirmarlo. Ahora, justamente me tocó jugar contra este rival representante del juego libre, así que los dejo con este partido donde ustedes se pueden dar cuenta de absolutamente todo lo que realiza este personaje. Bueno, como fue un partido random de los que estaba jugando, no me dio el tiempo de poder sacar el cursor, pero de igual manera pueden tomarlo de guía para el momento en el que ustedes jueguen cara versus cara. Solamente al iniciar el partido el rival iba a intentar el KSI con Lukaku, pero afortunadamente el balón le sale centrado, así que no pasamos muchos apuros. Sacamos rápidamente con el portero, vamos a tratar de apoyarnos lo más rápido posible, enganchamos con Silas, nos apoyamos nuevamente con Marcos Llorente, vamos a buscar a Lukaku, perdemos el balón con Henderson, recupera Tucumano. Y lo primero que va a realizar es un pase filtrado, pero recuperamos con Arnold, igualmente vamos a buscar la asociación, los pases lo más rápido posible para llegar al arco rival. Nos seguimos apoyando, seguimos buscando el espacio para poder rematar, vamos a tratar de hacer un tacón a tacón, pero Tucumano recupera. Abre nuevamente, va a hacer el tacón a tacón con Iñaki Williams, hace tres seguidos, pero afortunadamente Hernández recupera el balón. Perdemos el balón en salida, hace dos tacón a tacón consecutivos, va a lanzar en centro y encuentra totalmente libre a Lewandowski que marca de cabeza el primero del partido. Nuevamente, vamos a tratar de encontrar rápidamente el empate, vamos a apoyarnos con Gullit, hacemos una ruleta, encontramos el espacio libre, vamos a rematar desde fuera del área, pero el portero lanza el balón al tiro de esquina. Vamos a buscar a Lukaku, ganamos por arriba, pero nuevamente el rival lanza el balón a otro tiro de esquina. Vamos a buscar ahora a Brooks, vamos a encontrarlo libre y marcamos el 1 a 1. Rápidamente encontramos el empate en el partido y nuevamente Tucumano iba a intentar hacer otro KSI, pero como ya sabíamos de qué manera juega el rival, acomodamos la defensa para no pasar muchos inconvenientes. Se terminaba así el primer tiempo con un empate en el marcador. Vamos a la segunda mitad, vamos a apoyarnos con Silas, vamos a enganchar, nos apoyamos con Arnold, nuevamente con Silas, encontramos a Arnold libre nuevamente. Vamos a seguir enganchando, vamos a encontrar el espacio, vamos a rematar, pero la defensa bloquea el disparo. Rechaza el balón Marcos Llorente y recuperamos rápidamente con Bandai. Hacemos una ruleta con Turán, vamos a buscar el espacio libre, pero el rival recupera rápidamente y lo primero que intenta hacer es lanzar un pase filtrado, o sea un pase largo. Nuevamente nos apoyamos, vamos a buscar el espacio libre, hacemos una buena pared, vamos a hacer el tacón a tacón con Turán, vamos a rematar el primer palo y afortunadamente para el rival el portero logra despejar el disparo. Vamos a sacar el tiro de esquina, vamos a buscar a Lukaku, ganamos el cabeceo y nuevamente el portero lanza el balón a tiro de esquina. Segundo tiro de esquina consecutivo, ahora sí la defensa logra bloquear, recuperamos rápidamente el balón y ganamos una falta en ataque. Tiro libre bastante peligroso, vamos a acomodarnos, sacamos el tiro libre con Henderson y marcamos un verdadero golazo. Nos ponemos adelante en el marcador con un gol de otro partido. Vamos a cambiar la orientación del equipo a equilibrado y lamentablemente no se puede apreciar bien la repetición. Nuevamente Tucumano va a intentar hacer otro KSI, pero nuevamente la defensa está muy bien ubicada y cortamos todas sus opciones de juego que se limitan a centros, tacón a tacón, balonazos aéreos y tiros de esquina. Vamos a ganar la banda con Lukaku, nos vamos a apoyar con Gullit que va a sacar el pase a raso para Marcos Llorente. Vamos a rematar, llega la defensa y nuevamente de una muy buena volea vamos a marcar el 3 a 1 con Marcos Turán. Y sospechosamente como se los venía comentando durante el inicio del video, el rival decide desconectarse. Se le va la conexión, regresa, se le va, regresa y en este laxo de tiempo es donde lamentablemente la mayoría de personas que le van ganando el partido sufren el error de desconexión y terminan perdiendo las copas que le ganan a este rival. No habría más que comentar de este partido, a esta altura del juego ya estaba jugando con el automático. Me marca el segundo gol con pase filtrado, pero para nadie es novedad que la máquina juega de una manera increíble y la mayoría de veces marca goles increíbles. Conseguimos una victoria más que justificada contra Tucumano máximo representante del juego libre. Y en los últimos minutos del juego estaba un poco nervioso ya que en una oportunidad me sacó del partido cuando iba ganando. Así que como se los venía describiendo, hizo absolutamente todo lo que comenté en un inicio. Este rival suele tener muchos partidos sin resultado y su juego se limita al KSI, centros y tacón a tacón. Si te toca enfrentarlo, trata de no jugarle de la misma manera porque se va a sentir muy cómodo si le juegas a centros. Y si al contrario mantienes la posesión del balón y le juegas a puros pases, va a sufrir demasiado ya que no está acostumbrado a enfrentarse a rivales que jueguen de esta manera. Si llegaste hasta esta parte del video, apóyame con un me gusta, suscribiéndote, compartiendo el video y siguiéndome en mis redes sociales para poder traer más y mucho mejor contenido a este canal. Sin nada más que decir, ¡hasta pronto!